Hola a mis más tonterías, las vemos con mejores melodías Dime qué esperas de mí Hoy soy mejor que cuando te conocí Pero no te olvides, pero no me avergüenza la verdad Yo soy así, 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 y ya cruzaba la vida Y aunque no soy yo, el mismo yo Y aunque alguna vez creíste, sé mejor No te olvides más De excepcionalidad Tú siempre esperaste a mí Hoy soy peor que cuando te conocí 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 ¡Papá! 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 ¡Pap Por invitar a esta ciudad, solo es hora Y una vez cada corra en el camino me incomoda al hacerme pensar Si seguirás aquí contigo cuando el destino nos olvida para Se van a decir recuerdos felices, tus historias listas acompañarán Cuando solo nos quede el silencio, ya va bien el sol Y las luces de esta ciudad Por enfrentar a esta ciudad, solo es hora Y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Somos todo lo que sabemos ser, somos todo lo que encontré En pedazos de una historia que aún escribimos tú y yo Volver a aparecer si es que aún se esconde Esa publicidad que compartimos Por enfrentar a esta ciudad, solo es hora Y las luces de esta ciudad, solo es hora Cuando me dedes, una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez ¡Suscríbete al canal!